En su intento por rescatar a David, Ramón Moncada perdió la vida. Así lo relataron los familiares de uno de los hombres que fallecieron al ahogarse en la presa La Boca este fin de semana. Durante el funeral de Ramón Moncada, trascendió que el hombre de 41 años se aventó al agua al ver que su amigo David Cortés se estaba ahogando, luego de meterse a nadar unos minutos antes. Los dos hombres pasaban el fin de semana en el embalse ubicado en el municipio de Santiago, en Nuevo León. Cerca de las 15 horas del domingo sobrevino la tragedia, cuando David se metió a nadar en la presa a pesar que estaba prohibido. Al ver que su amigo se estaba ahogando, Ramón se aventó en su auxilio, pero al caer al agua se golpeó en la cabeza, quedando inconsciente. Ramón fue auxiliado de inmediato por las otras personas que se encontraban en la lancha. Los rescatistas trataron de reanimarlo por medio de técnicas de resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos. Mientras tanto, David desapareció entre las aguas del embalse.